¡Bajalo! 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 ¡Bajo! 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 vamos a ver si la logramos si la logramos no la baja todavía mire llegamos a tiempo quien se tira de aquí cuando ya baje y estábamos aquí no creo y la viana no lo llevaba de agua supongo vamos a ver viene viene llegando bien empujando ponga una seña ponga una seña vaya también pero si tarda como una hora más en la piedra que me duele que llegamos ya no más venía bien corta bien corta que va a perder la maría bueno que tienes de puente y imagínese pasar en un barco y nos vamos esperando la presenta la crecida del río y o sea si un pedacito y mire que le está bien viene 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 sí vamos a tirar Ya he escuchado, la voy a aquí. ¿Cómo se vive? ¿Viene Pei? ¿Viene Pei? ¡Qué chivo viene Pei! Es arrastrado por una creciente. Si viene vivo. Sí, es arrastrado por una creciente, mire. ¡Sí! ¡Levanten la mano si viene vivo! ¡Qué chivo, mire cómo lleva la vacuna! Miren cómo va creciendo allá y subiendo. ¿Vienen? ¿Vienen? ¿Vienen por allá? Sí, es cierto, Chuga se hubiera venido a un neumótico desde allá. Ya hubiera venido a un neumótico. ¡Ah! ¿Vienen a la rama? A la rama ya no la logran. ¿Y será que esta es toda o viene mal? No, esta es toda. ¿Esta es toda? Sí. Ella quiere ver la chiquita. ¡Chuga! ¡Chuga! ¡Saludanos! ¡Chuga! ¡Saludanos! ¡Ah! ¡Chuga! 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 Viene ahorita llegando No llegamos, todavía No, todavía no Pero aquí viene, aquí, nada más Allá viene ¡Llegamos, llegamos! ¡Chuga! Le ganamos la rampa esta bonita pero de bajarse al otro lado no empieza a caer todo abajo por el otro lado allá va llenando ya mira que hicieron la chuba venia chuba quizás adelante va allá no pero no va tan rápida ya pasaron ya pasaron aquí ya se tira una con la corriente pero aquí no hay piedras casi no, aquí no son los palos imagínese que... como nosotros estamos en implotador si, no, no, mira si, bien lenticito, bien tranquilo imagínese como esta de alto aquí y así fue el que se subió hasta la calle ya va subiendo ya sabes bien original vienen ahorita ellos bien relajados pero después viene una más fuerte después de ellos ¿cuál? viene subiendo más después de ellos y que te pasó acá no cae una basura y aquí una hoja va así subiendo ya está ya está jajaja jajajaja jajajaja tal vez en eso le va dando ya ni agarrada estaba todavía ahí la de gorda abajo está la última esa mujer le va de un sol y vos ni quiera su vida va a estar y así está toda la calle a nosotros aquí y hasta la gente tiene velocidad ahorita ve se hizo tirada del carro todavía la haces la viejita se tiró de un solo desde arriba no pero de aquí tú no que lo que vale llegamos llegamos veamos si llega no llega si le esperamos es que chiquito está río llame aquel día hasta aquí creo que llegaba lentísima y aquí tenemos ya la seña de esta piedra son la seña esta piedra va a ser la seña yo no sé viene 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 no la dicha no tiene miedo a nada voy a dejarla había no no viene